Laudito rey a sus cristos, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana, Vatican News transmite la oración Mariana del Ángelus guiada por el Papa Francisco con su comentario al Evangelio del Día. Hoy Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Amigos oyentes, estimados telespectadores, en este domingo primero de octubre, el vigésimo sexto del tiempo ordinario, y memoria litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús, reciban el saludo cordial de quien les habla, Griselda Mutual, y de Mireia Bonilla en la redacción, con la asistencia técnica de Adriano Vitali. Con estas imágenes de la Plaza de San Pedro, en este domingo soleado de otoño, saludamos ante todo y agradecemos a las emisoras que transmiten esta señal. En América Latina, saludamos a Radio Regina Cheli, en Santa María de Los Ángeles, Chile, a Radio y Televisión Cáritas, Universidad Católica Asunción del Paraguay, a Radio Vicentina en Chile, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio San Camilo en Perú, a Radio María El Salvador, a Radio María en República Dominicana. Saludamos también a las emisoras que transmiten en los Estados Unidos, Radio Santa Teresita, Radio Inmaculada e Inmaculada TV, Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica Sabana en Georgia, Catholic Faith Network en Nueva York, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión y EWTN. Saludamos también a Zetelmont Televisión, que transmite en Alicante, España. Como dijimos, el Papa Francisco reflexionará hoy, según el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En este Evangelio Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Se ve rechazado por los notables del pueblo, aquellos que deberían haberlo aceptado desde un principio. Jesús invita a sus interlocutores a juzgar lo que va a proponerles. Dos hijos tipifican a los dos grandes grupos en los que se dividía el pueblo de Israel, los justos y los pecadores, ambos considerados hijos y necesitados de perdón. El Papa Francisco se asoma a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio habla de dos hijos a los que el Padre pide ir a trabajar en la viña. El primero responde inmediatamente sí, pero luego no va. El segundo, en cambio, al inicio se opone, pero luego lo piensa bien y va. ¿Qué se puede decir de ambos comportamientos? Se puede inmediatamente pensar que ir a trabajar a la viña requiere sacrificio y que sacrificarse cuesta. Cuesta. Sacrificarse cuesta. No es espontáneo. Aún con lo hermoso de saberse hijos y herederos. Pero el problema aquí no está tan ligado a la resistencia a ir a trabajar a la viña, sino en la sinceridad, o menos, frente al Padre y frente a uno mismo. Si de hecho ninguno de los dos hijos se porta de manera impecable, el primero miente, mientras que el segundo se equivoca, pero permanece sincero. Miremos al primer hijo, aquel que dice sí, pero luego no va. Él no quiere hacer la voluntad del Padre, pero tampoco quiere ponerse a discutir y hablar. Así se esconde detrás de un sí, detrás de un falso ascenso, que esconde su pereza y por el momento le salva la cara. Es un hipócrita. Se las arregla sin conflictos, pero engaña y desilusiona a su padre, faltándole el respeto de peor forma de lo que habría hecho con un franco no. El problema de un hombre que se comporta así es que no es solo un pecador, sino también un corrupto, porque miente sin problemas, para cubrir y camuflar su desobediencia sin aceptar algún diálogo o enfrentamiento honesto. El otro hijo, ese que dice que no, pero luego va, en cambio, es sincero. No es perfecto, pero es sincero. Ciertamente nos hubiera gustado verlo decir sí inmediatamente, pero no es así. Pero al menos manifiesta de forma franca y en un cierto sentido valiente su reticencia. Se asume, por lo tanto, la responsabilidad de su comportamiento y actúa bajo la luz del sol. Luego, con esta honestidad de base, termina poniéndose en discusión, llegando a entender que se había equivocado y regresando sobre sus pasos. Es, podremos decir, un pecador, pero no un corrupto. Escuchen bien esto. Este es un pecador, pero no es un corrupto. Y para el pecador hay siempre esperanza de redención. Para el corrupto, en cambio, es mucho más difícil. De hecho, sus falsos sí, aparentemente elegantes, pero hipócritas y sus ficciones convertidas en hábito, son como un grueso muro de goma detrás del cual se resguarda de la voz de la conciencia. Y estos hipócritas hacen tanto mal. Hermanos y hermanas, pecadores sí, lo somos todos, corruptos no. Pecadores sí, corruptos no. Miremonos ahora a nosotros mismos. Y a la luz de todo esto, hagámonos alguna pregunta. Frente al cansancio de vivir una vida honesta y generosa, de comprometerme, que cada uno se pregunto, según la voluntad del Padre, estoy dispuesto a decir sí cada día, aunque cueste. Y cuando no lo consigo, soy sincero en el enfrentarme con Dios sobre mis dificultades, mis caídas, mis fragilidades. Y cuando digo no, luego vuelvo atrás a hablar con el Señor de esto. Cuando me equivoco, ¿estoy dispuesto a arrepentirme y a regresar sobre mis pasos o hago como si nada y vivo llevando una máscara, preocupándome solo en aparecer como bueno y correcto? En definitiva, ¿soy un pecador como todos o hay en mí algo de corrupto? No lo olviden. Pecadores sí, corruptos no. Que María, espejo de santidad, nos ayude a ser cristianos sinceros. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutu ventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronovis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Echancilla, Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutu ventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronovis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eberbum caro factum est. Et habitavit in novis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutu ventis tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pronovis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pronovis, santa de Génitris. U te digne, efficiamur promissioni bus Christi. Gracia en tuam, que somos Domine, mentre vos nostri sin funde. U ti angelo nunciante, Cristi, fili tui, incarnazione con Iovim, per passione meios et crucem, a resurrezione gloria am perducamo. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria a Patria, et Filho, et Spiritus Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Filho, et Spiritus Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, seculorum. Amen. Gloria a Patria, et Filho, et Spiritus Sancto. Sicutera, et in principio, et nunc et semper, et in sécula, seculorum. Amen. Profidelibus defuntis, recima eterna donais Domine, et lux perpetua luce a teis. Requejant in pace. Amen. Sit nomen Domini Benedictum. Ex hoc nunc etusque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit cerum et terram. Benedicat Vos omnipotes Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Piacenza fue proclamado beato don Jose Beotti, asesinado por odio a la fe en el año 44. Pastor, según el corazón de Cristo, no necesitó, no dudó en ofrecer su propia vida para proteger al rebaño a él confiado. Un aplauso para el nuevo beato. Sigo en estos son días la dramática situación de los desplazados en Nagorno-Karabaj. Renuevo mi llamamiento al diálogo entre Azerbaiyán y Armenia, esperando que los coloquios entre las partes con el apoyo de la comunidad internacional favorezcan un acuerdo duradero que ponga fin a la crisis humanitaria. Aseguro mi oración por las víctimas de la explosión de un depósito de gasolina cerca de la ciudad de Stepankert. Hoy inicia el mes de octubre, el mes del rosario y de las misiones. Exhorto a todos a experimentar la belleza de la oración del rosario, contemplando con María los misterios de Cristo y evocando su intercesión por las necesidades de la iglesia y del mundo. Rezamos, recemos por la paz en la martirizada Ucrania y en todas las tierras heridas por la guerra. Recemos por la evangelización de los pueblos y recemos también por el sínodo de los obispos. En este mes vivirá la primera asamblea sobre el tema de la sinodalidad de la iglesia. Hoy se festeja Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita, la santa de la confianza, la santa de la confianza en nosotros. El próximo 15 de octubre se publicará una exhortación apostólica sobre su mensaje. Recemos a Santa Teresita y a la Virgen para que nos ayude Santa Teresita a tener confianza y a trabajar para la misión. Saluda a todos ustedes, romanos y peregrinos de Italia y de tantos países. En particular, saluda al grupo del Santuario de la Virgen de la Revelación en las tres fuentes en Roma, a los fieles de una parroquia de Catania, a los confiarmandos de Porto Santelpidio, a los scouts de Fragola y las cofradías de Arqueros y Caballeros de San Sebastián. Un pensamiento y un impulso dirijo a las asociaciones nacionales de las mujeres operadas al seno. Hoy, aquí, junto a mí, pueden ver que hay cinco niños en representación de los cinco continentes. Junto con ellos, deseo anunciar que, en la tarde del 6 de noviembre, en el Aula Pablo VI, encontraré a los niños de todo el mundo. El evento patrocinado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación tendrá como tema a Aprendamos de los niños y de las niñas. Se trata de un encuentro para manifestar el sueño de todos, de volver a tener sentimientos puros como los niños, porque quien es como un niño pertenece al reino de Dios. Los niños nos enseñan la limpidez de las relaciones, la acogida espontánea de quien es forastero y el respeto por toda la creación. Queridos niños, a todos ustedes los espero para aprender, yo también, de ustedes. A todos les deseo un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Pecadores sí, corruptos no, ha dicho el Santo Padre Francisco. Los invitamos a leer nuestro sitio web, www.vaticannews.va. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesucristus. Laudetur Jesucristo. 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 Gracias.